fortuna divina hoy miércoles con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al mensajero de mensajeros para solicitar su intercesión en un milagro un milagro que necesita la familia por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel gabriel mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que alivia mis tristezas trae hasta mí el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel aplaca mi temor cura mis miedos mitiga mi angustia amado ángel del señor dan el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel calma mis penas sana mi cuerpo sana mi alma sana mi corazón amado arcángel gabriel trae a mí el milagro las gracias y la bendición que tanto tanto estamos esperando en la familia unos segunditos para que realicen la petición de milagro porque tú eres el emisario del señor amado arcángel gabriel fortaleza de dios en esta hora de preocupación trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca el milagro que hemos visitado el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a nuestro jesús misericordioso por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo jesús misericordioso portador de la misericordia infinita portador de la compasión inagotable míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza en nuestro padre celestial por favor ayúdanos en la enfermedad otórganos la buena salud y la protección en tu divino nombre así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por acompañarme en las oraciones de un nuevo día invitamos a la virgencita maría a la milagrosa por favor en los comentarios si los comentarios a este programa colocar el apellido de la familia y amén 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 vamos a reforzar la petición de milagro por favor cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti virgencita hermosa que sólo respiras dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes que papá dios te ha concedido sólo piensas en difundirlos en torno tuyo sé pues mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prende inestimable de tu amor concédeme madrecita buena concédeme la gracia que con tanta insistencia que estamos solicitando el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer relación conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 29 de junio disfrutan de la compañía de el ángel liberador rey el color azul cuarzo el onis y el número de suerte para los cumpleaños el 33 51 que reciba muchos muchísimos regalos espirituales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores ya que el informe lo que sucedió el día de ayer martes es un informe parcial todo el informe completico en el siguiente programa que pasó el día de ayer con los sorteos de el chance las personas que me acompañaron para recibir a las arcangelinas recibieron magazine de la fortuna las tablas de las aditas y número personal de cuatro cifras que pasó con el número personal de cuatro cifras el día de ayer martes 35 56 número ganador de el motilón día este número 35 56 las cuatro citas así derechito derechito como nos gusta se le entregó a una señora de dos quebradas en risar al da 35 56 por acompañarnos en el ceremonial de recibimiento de las arcangelinas ahí vean televisión en cúcuta la señorita diciendo número ganador 35 56 completica las cuatro cifras el día de ayer ver si el damos que entregar los números el día de hoy recibe este sorteo play día con un número que entrego el 82 17 4 cifras cuando lo entrego como lo entregó riche ve ahí para capricornio 82 17 la fecha en que lo entregó y allá el señor en miami en la florida diciendo número ganador 82 17 felicitaciones para todos nuestros amigos de la florida en eeuu y en antioquia que es en donde se juega este sorteo play for también el día de ayer martes el nuevo banquero nos recibe con este número ganador del chontico día 34 28 sale ganador y el nomito banquero lo entregó para acuario está el momento lo entrega y en cali la señorita diciendo número ganador 34 28 y el día de ayer martes también ver el resto vuelve y entrega número ganador esta vez para la caribeña día 70 19 riche entrega los números hoy el día miércoles 70 19 4 cifras ahí está para los seguidores de rey chico a las bendiciones 70 y 19 lo entrega para escorpio y ahí en barranquilla la señorita diciendo número ganador 70 19 4 fibras así completito como nos gusta el día de ayer el adicta el trébol de las cuatro hojas se entrega al 4 39 que sale ganador con el astro sol del mismo día para el mismo día también el magazine de la fortuna que lo tienen todos los que me acompañaron en el ceremonial de las arcangelinas vean estas noticias toñito entrega el número ganador del sin humanos día en capricornio y el cuadro de pagos urgentes en el ítem de la casa para pagar el arriendo de la casa la cuota de la casa número ganador y en el cuadro de pagos urgentes del magazine de la fortuna divina con el pijao pijao de oro y las tablas de las salitas millonarias también nos regalan esta noticia cafeterito tarde número ganador entregado por heladitas de la cosecha en escorpio qué tal ese informe bueno un informe parcial todo el informe completito en el siguiente programa números de las tablitas del magazine y de cuatro cifras que son los números que entregamos en los ceremoniales y números de la madrugada el agradecimiento la adoración para nuestro padre celestial la invitación para este domingo ya es este domingo recibimos a la virgencita que desata todos los nudos y a los cuatro arcángeles para hacer el ceremonial de liberación retiramos energías negativas seres de oscuridad todo lo que está bloqueando a la familia que no le permite llegar a la bendición el número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 y solicitan la información para participar los que me acompañan reciben el magazine de la fortuna con los números ganadores del mes de julio las tablas de las adictas millonarias con los números ganadores del mes de julio y el número personal para cada uno de los participantes cuatro cifras número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 las recomendaciones para hoy miércoles cafeteritos fantásticas y paisitas de las tablas de las adictas el adicta de la abundancia y el adicta bebé del magazine de la fortuna o con el horóscopo de toñito y el horóscopo de mari señor nomo buenos días por favor no te hablo aturación para recibir el nomito mexicano muchas gracias señor nomo nomito buenos días y los números ganadores para méxico los números de los signos de el elemento fuego sagitario 32 199 leo 23 165 y aries 39 41 los números ganadores de los números ganadores para méxico los números de el elemento tierra capricornio 003 41 tauro 12 0 94 y virgo 34 129 para méxico los números ganadores de el elemento aire géminis 59 0 98 libra 32 109 y acuario 28 7 65 para méxico los números ganadores de los signos de el elemento agua escorpio 0 5 3 21 cáncer 58 7 12 y piscis 56 4 31 para que reclamen millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de méxico de méxico de méxico de méxico de méxico lindo y querido señor nomo por favor nos da autorización para recibir a él adicta mágica muchas gracias señor nomo adicta buenos días con este frío tíntico perfecto aries 45 68 tauro 57 76 géminis 29 26 cáncer recomendado 0 2 80 leo recomendado 0 2 80 leo recomendado 12 15 virgo 30 85 libra 88 y pachita de prosperidad 88 28 escorpio 73 25 sagitario mi signo mi número con pachita en el centro vea 98 85 prosperidad fortuna abundancia capricornio 80 12 acuario 32 93 y cerramos el horóscopo de el adicta mágica con el número de piscis 41 97 ya puede bajar a tomar su tíntico bien calientico esperamos que estos números salgan ganadores rápidamente señorita ada muchas gracias con la protección del amado arcángel miguel la invitación para este domingo 10 de la mañana recibimos a la virgencita desatadora de todos los nudos y a los cuatro arcángeles para hacer el ceremonial de liberación para retirar energías negativas todo lo que nos aleja de la bendición en familia número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 los que se inscriben en forma correcta reciben el magasín de la fortuna divina las tablas de las adictas millonarias y el número personal de cuatro cifras para cada uno de los participantes todo para el mes de julio número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 señor nuevo por favor nos da autorización para recibir al richi con aplauso y ya puede bajar por su cafecito con pan sí señor nombre muchas gracias por acompañarnos todos los días richi vea los recibimos con aplauso richi vea nos entrega números ganadores de cuatro cifras mucha calidad richi richi esperamos que estos números hoy salgan rápidamente ganadores ya tiene tíntico bien caliente con perfecto richi con mucho gusto aries 61 38 tauro 49 43 géminis 31 18 cáncer 64 95 leo recomendado 0 3 26 virgo 40 10 libra 46 47 escorpio 96 16 mi signo mi número mi recomendado 40 25 capricornio 43 91 acuario 69 41 y cerramos el roscopo de nuestro amigo richi que estos números salgan rápidamente ganadores richi y estar con una super energía piscis 72 42 ya bajamos a tomar tíntico con su novia y todo sí señor richi muchas muchísimas gracias con la protección del amado arcángel miguel la invitación para recibir a la virgencita desatadora de todos los nudos y a los cuatro arcángeles para el ceremonial de liberación que vamos a hacer este domingo a las 10 de la mañana número de whatsapp 3 21 458 66 94 y pueden solicitar la información para participar los que se inscriben reciben es la única oportunidad para recibir el magazine de la fortuna divina con los números ganadores del mes de julio las tablas de las aditas millonarias para el mes de julio y el número personal para cada uno de los participantes para todo el mes de julio número de whatsapp 3 21 458 66 94 la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y lotería de colombia y de méxico aquí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau ah él ah ah e ah you ah ah Gracias por ver el video.